En el municipio de Sonson se llevó a cabo una nueva jornada de entrega de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado. Durante esta nueva jornada de unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, se entregó indemnizaciones a 58 sonsoneños. Sonson tiene un índice de victimización bastante alto, es decir, Sonson está sobre el 35% de su población víctima del conflicto armado. Tenemos declarados más de 28.000 hechos victimizantes, tenemos aproximadamente 15.000 víctimas en todo este proceso del conflicto armado. Y hoy, como le digo, de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos de la unidad de víctimas, han sido indemnizadas aproximadamente 2.800 víctimas en todo este periodo de la ley de víctimas. Falta todavía muchas personas, faltan todavía que ese índice aumente, pero el mensaje para ellos es que ese proceso es una obligación del gobierno nacional y que ese proceso se va a dar. Esta entrega de indemnizaciones también se empleó para dar claridad a aquellas personas que no declararon sus hechos victimizantes antes del 10 de junio de 2015. Los que no declararon antes del 2015 pueden hacerlo, pero ya sería por extemporaneidad y tienen que mirar por qué no se hizo esa declaración en su momento. Puede ser porque, digamos, tenía amenaza de grupos armados, entonces no hizo la declaración, entonces puede hacerlo por extemporaneidad. Pero en este momento, a partir de que sufra el hecho victimizante, todavía puede hacer su declaración y tiene dos años para hacerlo. Durante esta actividad, se enfatizó el hecho de que para realizar los diferentes trámites ante la unidad de víctimas no se requiere de intermediarios. Yo sé que el Estado tiene algunas deficiencias, ¿cierto? La unidad de víctimas, nosotros debamos en el tema de atención, pero nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para hacerle los recursos a esas personas, hacerle los derechos de petición, hacerle las apelaciones que necesiten. Por eso una persona no necesita acudir a un tramitador para hacer un recurso de reposición o un recurso de apelación. Nosotros tenemos en la oficina de la personería municipal dos abogados destinados a hacer tutelas en materia de salud y otro abogado destinado a hacer recursos de reposición y recursos de apelación para esas personas que aporten esos documentos para hacer esos recursos y puedan insistir en que sean incluidos en esa declaración. En esta jornada también fueron entregados 17 indemnizaciones a víctimas de la violencia de Argelia y 9 a víctimas de Nariño.